bueno vamos ahora ya estamos listos para hacer una histerectomía vamos a hacer una histerectomía intrafacial una paciente de 40 años con una metropatía hemorrágica que no anda con tratamiento médico y un mioma con impacto submucoso es un utilito lindo con una cesárea previa más que discutir el cuadro clínico vamos a discutir la cirugía punto uno con cámara externa quiero mostrarles esto que quizás alguien nos dé una mano y muestre uno de los que está cerrado ustedes saben que a mí me gusta mucho la elevación uterina o la movilización uterina se puede hacer de dos lados del fondo del útero o desde el cuello hay movilizadores como el movilizador de Dionisi que se abre dentro de la cavidad y entonces la elevación se produce del fondo del útero ahora vamos a usar este diseñado por Advíncula que tiene el mismo principio que el mío es decir, que utiliza una copita al fondo y es un vástago que como ven da anteversión, retroversión estabilización, lateralización y lo más importante que es la elevación uterina que es lo que estamos haciendo es el convertir un órgano que es intrapélvico lo convertimos en intraabdominal bien vamos a ver interna nomás entonces como les dije anteversión, retroversión, lateralización y lo más importante es la elevación fíjense, en este útero no se eleva mucho pero ya van a ver que a medida que vamos avanzando la cirugía se va a elevar ahí Nati bueno vamos a hacer un poquito de primero de de semiología de cavidad vamos a ver acá a la derecha acá tenemos el ureter como ven siempre se encuentra de la inserción de los úteros sacros un centímetro cuando el útero elevado un centímetro y medio por debajo generalmente en las intrafaciales no es necesario disecarlo del otro lado no se veía tan claro pero más o menos estaría en el mismo lugar un centímetro y medio por debajo por supuesto en pacientes que no tengan anatomía alterada llámese de miomas, endometrosis, etc. como es este un Douglas bastante profundo pero lindo vamos a ver un poquito los palitos cólicos el hígado siempre es recomendable y eso ya se lo habría dicho hacer un paneo de toda la cavidad muy bien perfecto bueno entonces vamos a hacer primero nosotros siempre empezamos por el redondo del lado izquierdo para esto vamos a usar dos energías esto es una pinza de selladora de vasos es un Biclam que es realmente una pinza muy interesante que hemos incorporado hace poco estamos operando con tecnología 3D lo cual a nosotros también nos gusta mucho porque nos limita nos disminuye mucho los problemas de visión o sea realmente la realidad aumentada que da la 3D esta es una cámara de store 3D que la tenemos ya hace un tiempo nos mejora mucho sobre todo en cirugías complejas vamos a trabajar la cesárea redondo hacia atrás seguime, seguime muy bien realmente la tecnología es útil si bien van a encontrar algunos que dicen que no que hay que operar como somos pobres que tenemos que operar con lo que tenemos es cierto pero si podemos tener esto mucho mejor como ven la cesárea no la vamos a molestar mucho la vamos a hacer después de que entremos ahí porque esa es la vejiga adherida al segmento vamos a hacer un poquito más de peritoneo anterior un poquito de peritoneo ustedes como ven en lo personal si yo les tendría que describir cuál es la ventaja de esta tecnología es que limita mucho o sea disminuye mucho mis movimientos innecesarios vamos a hacer obviamente la salpingectomía si bien tiene ligadura de trompa consideramos que esta paciente lo ideal es sacar la trompa sin tracción aflojala un poquito levantala realmente la asociación de estas dos energías de un sellador de vaso como es el bicam no tanto porque ves como me traes el vaso de abajo un sellador de vaso con la energía armónica es muy agradable es muy buena y es lo ideal en lo personal bien vamos a seguir con el útero ovárico en este caso hacemos primero un poquito de sellado nada más que un poquito y continuamos con energía de tipo mecánica bueno entonces ya hemos hecho el primer elemento del ángulo que es el redondo el segundo elemento del ángulo que está representado por la trompa el tercer elemento del ángulo que está representado por el útero ovárico y ahora vamos al cuarto elemento del ángulo que son las venas del ligamento ancho acá sí vamos a tener vamos a usar más sellador este aparatito es muy bueno para lo que es cirugía compleja realmente nos permite muy buena disección y sellamos los vasos con lo mismo déjalo ahí un poquito permíteme Natita ahí Natita esto para allá muy bien no guarda que te vas a no te apoyes no hacerme un favor oye si solta la trompa listo ahí está muy bien cualquier pregunta que deseen yo voy describiendo pero cualquier pregunta que tengan por supuesto la vamos a ir contestando como verán vísteme despacio que vamos apurado tratamos de mantener la hemostasia tratamos de hacer la menor cantidad de movimientos innecesarios una vez que hemos hecho las venas del ligamento ancho abrimos el peritoneo posterior en dirección a la inserción del utero sacro ¿por qué en dirección a la inserción del utero sacro? porque eso nos da la marca anatómica a lo que decíamos recién de la ubicación del ureter ¿no es cierto? Hola Humberto Roberto Bando Hola Roberto ¿cómo te va? ¿cómo andas Rau? Muy bien mi pregunta es ¿estás usando el armónico el 5 el 7 el HD? Utilizo el armónico no estoy usando el HD estoy usando una tecnología anterior que es el ACE y lo estoy usando en 3 y en 5 en 3 para coagulación y en 5 para corte bien ¿y es el ACE 7 el que estás usando? es el 7 si el 7 no uso generalmente la tecnología 7 aunque tengo un 7 ajá ¿tenemos un poco redondo primero? dejamos la trompa para abajo no me termina de convencer vos sabes prefiero usar bipolar ahí ahí y ahí a mí me pasa lo mismo por eso te preguntaba no me sirve y no he tenido oportunidad del HD me lo han prometido no sé si vos has tenido oportunidad de usarlo yo lo usé me gusta me gusta un poco la paleta de disección parece más buena es más larga es más larga y más fuerte pero me parece que es más finito y a mí hace un poco una histerectomía y a mí me sangró la uterina un poquito es que yo no creo que hay que pedirle más de lo que puede dar no sé si me entiendes lo que te digo por eso yo asocio las dos energías yo no creo esos que quieren a toda costa usar solo el armónico para la histerectomía me parece una cosa que es innecesaria si uno tiene tecnología bipolar no es tan cara y ustedes fíjense bueno ahora lo que estoy haciendo es la sección o sea estoy liberando lo que es la adherencia de la vejiga al segmento ustedes ven como la tecnología 3D realmente ustedes no lo pueden observar porque están en 2D pero a mí me da mucho mejor mucho menos uso innecesario de ponerla para un lado para el otro antes se acuerdan yo en las conferencias decía que yo la vejiga la volvía tridimensional con la posición bueno ahora realmente la tengo tridimensional no necesito cambiar la posición entonces ustedes ven está bastante bien como es un histrafacial no necesito bajar más de eso de vejiga porque ya voy a entrar en fase bueno muy bien entonces por encima de la inserción del útero sacro por debajo ya tengo el cuello allá liberado de vejiga por debajo del ritmo hago la sección la coagulación de mis vasos uterinos mira como se ve la marca de la pinza excelente esta pinza realmente no tiene desperdicio bueno ya hemos hecho los vasos uterinos vamos a entrar un poquito entonces ya empezamos a descender parametrios podemos empezar con el delante con el de atrás vamos a hacer este caso hacia atrás parametrio posterior hacia el otro parametrio que lo tenemos ahí muy bien acá nomás y como les dije vamos a entrar intrafacial muy bien la verdad que este elevador es muy bueno no lo he probado con úteros grandes pienso que quizás les cueste un poco pero realmente el vástago es muy fuerte vejiga fascia como es intrafacial manejamos la fascia sigamos acá sigamos acá sigamos ahí vamos a cambiar de lado ustedes se acuerdan que yo opero con dos vías de cada lado o sea que cuando necesito el otro lado cambio de lado cambio de pedal opero con dos vías una en la espina del hílico anterior dos centímetros por dentro y la otra al mismo nivel del ombligo por arriba hacete un poquito de coagulación ahí de cita como ven ya tenemos hecho una mitad cita vamos a ir a la otra esto la idea es mostrar sobre todo al toco ginecólogo las ventajas de este tipo de cirugía hoy la tecnología realmente hemos avanzado mucho pasame el el armónico ah pedal cuando vos digas eso de ahí bueno les voy a dar el gusto a muchos después porque este movilizador tiene copita y a todos siempre me preguntan por qué no uso copita entonces esta vez voy a usar copita no se lo cuenten a nadie limpiamos la cámara por favor el cuento de la copita es el siguiente o mi pregunta es cuántos de los que hacen cirugía cielo abierto usan copita obviamente nadie entonces por qué usarla por la paroscopía pero bueno esta vez vamos a usar porque el aparatito lo amerita vamos a ver el redondo del otro lado vamos a repetir los pasos que hicimos recién quédate aquí muy bien quietita quietita estás perfecto acércate a la derecha y acércate quietita quietita tómalo sin traccionar traccionar acá nos queda un poquito de vejiga que ya vamos a bajar o si la bajamos ahora la bajamos ya lo vemos bueno listo suelten vamos la trompita a ver pará ahí trompita muy bien presentamela exacto ahí estás bomba no hagas fuerza ventiemos levantar un poquito para que veas que justo está el vaso ahí abajo levantar un poquito más muchas gracias ahora estoy usando tres recién preguntaba Roberto o sea cuando hay más vasos uso el tres y cuando hay menos vasos peritoneo todo uso el cinco de lo que es la energía mecánica muy bien muy bien llévala para allá tómalo varito ventieme un poco del lado tuyo también muy bien ahí nomás el tercer elemento del ángulo que está representado por el útero ovárico y vamos al cuarto elemento las venas del ligamento ancho como hay venas uso el tres o sea uso más el sellado de vaso que el corte y vamos a terminar suéltalo un poquito yo lo voy a manejar yo ahora llévame la trampita un poquito para allá con la disección del peritoneo posterior en dirección a la instalación del ligamento utero sacro pero bueno también sí lo eso lo Y estos recuerdan que es la marca anatómica que nos va a dar la ubicación del ureter cuando hagamos la sección de la arteriuterina, porque sabemos que en un útero sin alteraciones anatómicas extendido se encuentra siempre a un centímetro y medio o dos por encima de este límite anatómico. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de vejiga acá. Soltá, sáquese eso. Permíteme. Muy bien. Entonces, vamos a volver a la posición normal del útero. Ahí. Entonces, un centímetro por encima de la inserción y por debajo del ritmo. Ustedes fíjense el ureter. Vamos a tratar de verlo. Se encuentra acá. Vamos a ver allá. Realizamos la colación y inscripción de los vasos utérinos. Entonces, el secreto de la no lesión de un elemento como el ureter está en la movilización utérina, es indudable. En caso de una alteración anatómica, o que nosotros tengamos dudas, siempre disecar el ureter. Completo. Y hacer un uterolisis en caso de que estuviera pegado como lo que es una endometrosis. Vamos a empezar a hacer un poco de parametrio, como hicimos del otro lado. Vamos a ver este elevador si nos sirve. Ahí. Esa tensión. Eso que no me moleste. Ahí me uno con la disección del otro lado. Y empiezo a bajar el parametrio lateral, el posterior y el anterior. Vamos a hacer un poquito de fascia. Gracias. 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 Muy bien. Un poco de posterior ahí que se presenta. Y lo que vamos a hacer, voy a cambiar el lado y vamos a usar la copita. Cosa que no hago habitualmente. Porque generalmente descendemos bien esto hasta que se vea el cuello. Creo que nos falta todavía para el cuello. Pero vamos a ver si la copita nos soluciona ese problema. Muy bien. Un poquito más acá de posterior. Cambio de lado. Colgar la sondita. Vamos a ver si eso me ayuda o no. Vuelvo a insistir, no es mi hábito, pero vamos a tratarlo. Abrí bien la vulva para que esto entre. Bueno, esta es una copita especial con metal, que está diseñada porque tiene sin metal y con metal. Sin metal para mono, con metal para... ¿Estamos, Nati? ¿Listo? ¿Más? ¿Ya está? Listo. Ahora, mi amor, ahí. Ahí y ahí. Dame la vipo, por favor. Estamos haciendo parametrios un poquito más. Vuelvo a insistir, nunca trabajo con copas. Abrime el venteo del mío. Agua caliente, por favor. ¿Vale? Acá. aparentemente ahí está la copita ya casi estamos, vamos a bajar un poquito más la parte anterior de fascia y ahí tengo mi copita tracción natita perfecto 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 Gracias. Muy bien. Veamos acá de nuevo. Ahí yo siento la copita. Pido disculpas, no estoy acostumbrado a usar copita. Pero bueno, veo que es útil. Sí, no le cuenten a nadie esto. ¿Acá? ¿Tracción Nati? Ni la copita de metal se resiste el armónico, ¿no? ¿Hay Natita? ¿Hay Natita? No he visto resistir ningún movilizador. Todos los comen. O sea que sí está usando copita, preguntan. Pero ves que tiene el límite de metal para justamente... Hacerla bien intrafacial, ¿no? Querido. Bueno, realmente el armónico demuestra una precisión para lo que es parametrio o paracolpo. Que realmente... Sí, el monopolar puede ser bueno, pero es mucho más riesgoso, ¿no es cierto? Esto tiene muy buena hemostasia, muy buena velocidad y realmente las características hacen que sea muy seguro, ¿no es cierto? ¿Puedes mostrar después los ingresos, Humberto? Sí, ahora podemos hacerlo. Tenemos con la misma cámara externa, mostrar los ingresos. Fíjense, si este es el ombligo y este es el pubis, tenemos uno es penialieca en torero superior y otro al mismo nivel, a nivel del ombligo. Y lo mismo del otro lado, es penialieca en torero superior y al otro lado más. Entonces nosotros operamos igual que lo que sería un cirujano, a ver, como... De la misma manera que opera un cirujano a Silvavia. ¿Qué ventaja le ves a esa pinza bipolar, además de la fuente? Bueno, esta es una selladora de vasos. No sé si vos has visto la cirugía de Malzoni. Sí. Sí, bueno, es la que usa. ¿Vos no te sorprendía cómo no le sangra nada? O sea, la característica del sellado de vasos es superior a cualquier bipolar cómodo. Quizás el gran inconveniente que tiene es el precio, pero fuera de eso... Ya estamos. ¿Listo? Tiene mucho que ver la fuente también. Es que la fuente viene todo... Esto es la de las dos cosas, o sea, bueno, sin la fuente no anda la pinza. Es una fuente específica. El electro se llama Herbe. Es un electro conocido. A ver, Natita, ¿ya está? ¿O te pasa algo? Bueno, no, no, pero estamos con... Terminemos la cirugía y ya va a dejar de perder. A ver, veamos ahí. Ah, sí. Ténmelo un minuto y ya termina. La verdad, en cirugía compleja es muy bueno el electro y la pinzita. No, pero yo ya casi estoy. Si me tenés ahí y me corres eso ahí. Ahí ven cómo se ha inflado lo que teóricamente está obturando, pero no obtura muy bien. Bueno, pero la verdad es que el movilizador ha logrado su cometido y realmente es bueno. Bueno, como verán, hace 30 minutos que empezamos a operar. La idea era mostrar una histerectomía simple por las características del curso. Mostrar los detalles anatómicos que nos permiten hacerla. Bueno, vamos a terminar ahora cerrando la cúpula. Con respecto a la cúpula, en lo personal siempre digo que cada uno haga la técnica que normalmente hace. Yo siempre hago puntos separados en X. Eso lo hago hace mucho. De todas maneras, un electro yctomía intrafacial como esta tiene 0% de posibilidades de complicaciones posteriores de disrupción de cúpula. Porque tiene conservado el anillo pre-cervical y eso va fibrosa. Mientras que si hacemos una extrafacial, ahí tenemos que hacer algunos detalles en el cierre de la cúpula para evitar que se provoca la deshidrigencia de cúpula posterior, de inmediato posterior. ¿Tenés agua caliente para que vaya lavando ella para terminar? Entonces, si bien no es una apología a la tecnología, yo creo que hoy realmente si queremos hacer cirugía compleja, es indispensable que tengamos por lo menos una cámara HD. Lo que es tecnología de coagulación de última generación. No necesariamente una armónica, pero sí, sin duda. Ponele el guante. Así que eso me parece indispensable. Yo sé que van a decir que quizás en nuestro momento en este país se va a volver complicado, pero creo que es algo útil. ¿Alguna pregunta, Pablo? No, están todos atentamente disfrutando. Ahí Santiago Artasco tiene una pregunta. A ver, Santiago. Hola, Humberto. Querido, ¿cómo estás? Una preguntita corta nomás. ¿Tenés experiencia en cierre con sutura barbada de cúpula? Porque nosotros la dejamos usar. Te voy a decir la verdad. Corten los transmisores a Johnson. No sirve de nada. Nosotros la dejamos usar porque teníamos... Mucha disrupción posterior, mucho sangrado, mucho problema. Insisto, yo creo que el secreto va más... Yo creo que lo que uno tiene que hacer es lo que está habituado. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es esta cirugía que es intrafacial, ustedes viste que hemos conservado el anillo pericervical, versus una extrafacial donde hemos volado todo ese anillo pericervical. En esta cirugía suturemos con lo que suturemos, la paciente va a andar bien. En la otra cirugía hay que tener mucho cuidado, quizás hasta hacer dos planos, porque tiene alta posibilidad de disrupción de cúpula posterior. La barbada yo lo único que la estoy utilizando ahora es para mioma, para último plano de mioma en algunos casos. Vamos a suturar, Cristi. Dame el puntito. Vamos a usar Bicril. Que también es difícil de conseguir, pero a mí la Cristina me lo tiene especialmente para mí. Se lo esconde la Matilde. Después viene el otro día Matilde y pregunta, ¿el Bicril? ¿Cuál Bicril? ¿Qué es el doctor Dionisi? Es mío, Matilde. Bueno, entonces vemos. Ángulo. Lévanme un poquito ahí. Ustedes como verán, el anillo pericervical está totalmente conservado, así que no voy a tener ningún inconveniente. Hola, Humberto. Esta cúpula va a cerrar perfecta. Hola, Humberto. Soy Javier. Hola, amigo Javier. ¿Llegaste? Sí, no, hace rato. Te esperamos anoche. No, bueno, pero yo sabía, te iba a desconcentrar, por eso. No quería que estés desconcentrado. Escuchame, perfecto todo, excelente. ¿El manipulador, el que usaste, fue el de los de Temuco? El de Temuco, no. El manipulador que usé, lo conocí ahora en Perú, se llama, es un manipulador que lo distribuye, no me acuerdo, el manipulador se llama de Advíncula, el modelo. Sí, 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 sí. No lo conozco. ¿El que usaron otros amigos allá? ¿El mismo? ¿El mismo? El que tiene la S y además tiene la copa. No, no, ese que decís vos es uno que hizo nuestro amigo Krause en virtud de, no sé si es el que decís vos en virtud del mismo modelo mío, o sea, el mismo, este no. Este es uno que es de Cooper Surgecal, americano, que tiene, en el fondo no usa una apertura, sino que usa un balón, como si fuera una foley. Ahora lo vamos a mostrar, ¿querés? Dale, sí, sí. Termino su touray, me parece bueno que mostremos eso. ¿Armónico? Y vas a estar haciendo esto mismo, no esto mismo, así, tal cual, en una de las conferencias, ya te voy adelantando. Con todo gusto, Javi, vos sabés que contá conmigo. Le cuenta a la gente, se llama Operando con los Maestros, y va a estar Humberto haciendo punto simple, va a haber otro haciendo Barbada, y va a haber otro haciendo Surget, y las ventajas y desventajas de cada uno, se pueden pedir, yo sé que vos no te peleás con nadie, pero bueno, si querés en ese momento. No, yo no me peleo con nadie, vos viste que he cambiado, Javi, vos no lo decís, pero he cambiado, ¿no? Estoy como más maduro. Estás más tranquilo en la cirugía. Estoy más tranquilo, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que vos no me lo decís. Hasta usás copita y la grabé, vos sabés que no puedo creer, lo voy a publicar ahora. Sí, no, eso es para publicar la copita, ¿no? Nunca en mi vida, es más, viste que ni sabía dónde estaba la copita, ¿dónde está la copita? Sí, hagamos prueba de azul para que la gente vea que la vejiga está lejos, que la hemos liberado, poneme el clan, primero vamos a hacer mostasia, dame la manito de la bipolar y el lavador. Lavador, esto devolverlo allá. Bueno, ¿alguna preguntita? Está muy mal puesto esto, Natita. ¿Alguna pregunta? ¿Ahí te gusta más, Natita? Bueno, veo que han entendido todo. Hola, Humberto, Constantino Matar te habla. Hola, Constantino, ¿cómo andás vos? Muy bien, hermano. Recién te mandé unos mensajitos. Ya los vi, ya los vi. Mirá, Humberto, contanos, te veo que operás con una tecnología 3D, ¿qué tan fácil te resultó a vos adaptarte? Si hay cambios, yo jamás tuve la posibilidad, así que por eso te pregunto, es una curiosidad propia. Mirá, te voy a confesar, lo usamos juntos con la profesora el primer día que vino y realmente operamos mucho mejor, o sea, el primer día nomás operamos mejor. Y yo creo que no solo el 3D, sino el monitor grande, como no vemos, de golpe cambiar un monitor de 33 fue otra de las grandes soluciones que tuvimos. Realmente no tuvimos ningún inconveniente en acostumbrarnos, es más, mi miedo hoy es volver a operar en 2D. Cuando voy a las mostraciones y eso, vente muy poquito. Sí, me imagino que debe ser un miedo ese también. Sí, porque realmente la diferencia, vos ves que los tipos estos que operan muy bien y todo demás, no operan con otra cosa que no sean con lo que ellos operan. Pero, ¿en qué ganaste respecto a la 2D? No sé si vos me viste que yo, realmente hubo muy pocos movimientos innecesarios. No sé si te diste cuenta que la cirugía fue bastante sin movimientos innecesarios, ¿no es cierto? Ese sería lo que yo te diría que gane. Y por supuesto, no para esta cirugía, pero lo que es de cirugía compleja con disección de espacios y todo. ¿En la colpotomía te ayudó más que una cámara de 30 grados, por ejemplo? Pero la colpotomía no sería una cosa... El despegue de vejiga, por supuesto. Pongámosle azul para que vea la gente, van a ver cómo hemos despegado la vejiga que está acá y hemos hecho intrafacial, o sea que estamos... Este es nuestro nivel de vejiga. Después me vas a dar cámaras externas seguido para que mostremos el... ¿Ven que la vejiga está bien lejos? No, ya con eso se ve bien dónde está. Está muy bien, esto está. Tenéme acá, Natita. Douglas. Subime un poco el piplom. ¿Estamos sin neum, Che? Bueno, muy bien. ¿Alguna preguntita? Vamos a mostrar el movilizador, ¿lo tenés ahí en mano? ¿Eso lo hace siempre Humberto de peritonizar? No. Hace muchos años que no lo hago. En una época lo hacía sistemáticamente porque cuando teníamos muchos peritoneos febriles, posoperatorios y básicamente la falta de mostasia. Pero bueno, nosotros creíamos que haciendo esto disminuíamos las posibilidades de... Y no lo hago, te digo, ¿por qué? Porque un intrafacial debe hacer más de un año que no hago. Como hago toda cirugía oncológica o compleja, es muy raro que haga una cirugía de esta. Entonces realmente... No... No queda... Y cuando haces una compleja no hay peritoneo que sea raro porque lo volás. Llevarlo hacia arriba y hacia tu lado. La última la habrá hecho en Santa Fe. Ah, esa que es simple que me mandaste. Sí. Esa que dijiste un quistecito de ovario nomás. Sí. Sí, me acuerdo. Vos sabés que siempre me acuerdo de vos, ¿eh? Ahora te va a llegar una más linda todavía. Me habló por teléfono, estoy esperando eso, me imagino lo que va a ser. ¿Acá estoy bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces fíjense. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, es un vástago. Inflame, dame para inflar. Inflame acá, Marce. Que lo colocamos adentro, como si fuera un estereómetro curvo, con un mango doblado hacia abajo. Pienso que de acá el Edison copió la parte de la angulación de abajo. Y ahora inflamos y fíjense, ahí arriba se infla una bolita como si fuera una foley. Que es lo que fija el movilizador. Listo. Después, listo, listo. Entonces, después, cuando terminamos, la copa sube, se traba y se infla este otro, inflame este otro, que es lo que obtura la vagina. ¿Se entiende, Javi? ¿Ven cómo se infla? La verdad que está bueno, bueno, bueno. Y es muy, muy firme. Te diría que hasta un útero de... Eso te iba a preguntar, Humberto, ¿es rígido? Es un material rígido. Es bien rígido, es bien rígido y bien duro. La verdad está bueno. Listo. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Un aplauso. Bueno, muchas gracias y nos vemos en breve. Gracias. Gracias. Gracias.